¡Qué bonita está la noche! 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 Siéntate conmigo al fuego, ay hermano del camino Siéntate conmigo al fuego Ay hermano del camino, siéntate conmigo al fuego Ay hermano del camino, ay hermano del camino Ella conmigo lo cante, bebe conmigo este vino Ella conmigo lo cante, bebe conmigo este vino Candela, 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 como cruz en la candela Cuando cantan los rodeos, a la tutela estrella La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena La noche se está perdiendo, confundida en la arena Confundida en la arena, la mañana fue llegando roja como una candela La mañana fue llegando roja como una candela Candela, 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 como cruz en la candela Cuando cantan los rodeos, a la tutela estrella Una sala de rociera